hola mis amores ya les bendiga cómo están espero que estén bien bendecidos bueno el día de hoy pues gracias a dios estoy aquí en mi casa y desde que yo esté en mi casa pues logro todas las oportunidades para hacer los vídeos que pueda y pues voy a hacer una rutina de limpieza después de una mañana de pereza de haberme levantado tardecito quiero mostrarles pues que siempre me gusta echarme esta cremita mientras hago mis rutinas de la tarde o así los quehaceres pues me la echo es una para desmanchar la cara hidratarla y bueno quiero que me acompañen hasta el final no se hagan a ir que se animen quiero motivarlas para que mantengan sus casas siempre limpias como les hemos dicho miren esta crema entonces yo ahora lo que hago es que me la voy a aplicar o me termino de aplicar y mientras voy haciendo lo que voy a hacer acá en la casa me gusta mucho hacerme estos masajes miren que tengo 42 años voy a cumplir en diciembre los cumplo y una de las cosas que yo me he cuidado ha sido mi cara siempre he procurado cuidarme entonces ahora me hago este masajito acá me desestreso un poquito voy a poner hacerme un tecito, hacerme un té mientras voy cocinando, entro y lavando bueno mis amores muy contenta, bendecida de este año ustedes saben que Dios este año nos ha remodelado la casa han llegado muchas bendiciones y ya saben pues que ya tengo mi horno a microondas que tanto quería tener y ahora tan 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 les voy a mostrar bueno este cajón hacía más de un año lo estaba cotizando como esta casa no tiene pues cajonera para guardar la losa entonces pues mis amores decidí comprarme ese cajoncito propio no es de la casa es mío lo puedo llevar cuando yo quiera cuando ya me vaya pero todavía le falta el platero aquí aquí le falta el platero apenas lo vamos a encargar anoche vino el muchacho con que lo mande a hacer y me lo instaló pero el platero se me va a tardar unos días porque hay que encargarlo entonces aquí en esta parte va a quedar el platero y va a quedar la losa y pues aquí vamos a guardar algunas casitas faltan unas manillitas bueno y aquí también les quería mostrar que hace falta la puerta no pero pues no sé estoy pensando mis amores si mandarla hacer en vidrio un vidrio bien bonito para acá o mandarla hacer del mismo material de estas puertas entonces no sé bien porque pues a quién está aquí en esta parte va a guardar las copas algunas jarritas unas tacitas que tengo por ahí unas bandejas que tengo para el horno microondas que son para hacer postres o cosas de que vayan en el microondas entonces ahí les muestro mi cajón y pues nomás termine este proyecto entonces me voy a mandar a hacer otro cajón porque quiero como guardar una luz especial ahí entonces vamos a ver si se pueden dar las cosas ojalá pudiera yo dejar este cajón me hubiera gustado dejarlo mis amores para guardar mejor todo lo que es la cena todo lo que es la comida pero pues como saben que no pudimos instalar el horno microondas en la pared porque es muy pesado y mi esposo había hecho pues uno un arreglo aquí en la cocina y resulta que no fue posible dejar el microondas ahí entonces toco ponerlo en el mesón estoy mirando unas alacenas que vienen especialmente como para colocarla acá en este rincón donde está en el momento el filtro voy a colocar una alacena ahí para poder colocar el microondas y en la parte de abajo guardar lo que es la despensa entonces déjenme en sus comentarios pues si ustedes lo ven bien lo ven como lo ven o cual consejo me daría bueno mis amores así está la cocina mírela está totalmente desordenada porque pues se hizo el almuerzo y la verdad no se hizo no se ha hecho nada entonces ahora pues voy a lavar la rosita a ordenar los platos vamos la cocina y vamos para la sala como está la sala hoy pues mis amores la verdad la sala no está desordenadísima porque pues la casa si esta semana la hemos venido organizando ordenando limpiando pero pues si le van a limpiar las mesas voy a barrer voy a trapear acomodar los las y de pronto va a hacer un cambio allá en las cortinas que compré unos velos por aquellos y llevo muchos días que ya 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 los voy a colocar pero pues la verdad no había sacado el rato entonces ahora los voy a organizar y vengan por acá les acabo de enseñar se están acostaditas y bueno este está aquí está el comedor y miren está desordenadito por acá está Blondie que ahorita la vamos a tener que sacar un ratito de aquí porque vamos a hacer una cebo a nuestro comedor y bueno para la parte de allá está mi cuarto lo voy a estar ordenando porque la verdad esta semana yo lo barrí la otra piel le hice un aseo bonito pero voy a ordenarlo y a doblar la ropita que está y una limpiadita el baño y pues esta semana yo creo que ya vamos a pasar nuestro house tour entonces ya ustedes podrán mirar cómo está el resto de casa bueno mis amores espero que me acompañen en este hermoso video un saludo 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 saludo un saludo un saludo saludo un 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 saludo saludo un 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 saludo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!